Música Haciéndose pasar como personal de convocatoria de la Secretaría de Educación Departamental, varias mujeres a través de llamadas telefónicas hechas a docentes de los diferentes municipios no certificados del Valle del Cauca, ofrecen supuestas vacantes temporales y por nombramiento en las instituciones educativas oficiales a cambio de dinero. Estas personas inescrupulosas que se hacen llamar Yurani, Karina, se presentan como funcionarios de la Secretaría y le están pidiendo a los interesados como docentes que les consignen en una cuenta del Banco de Colombia 180 mil pesos para iniciar el trámite de nombramiento. Les queremos decir que esto es totalmente falso. Aclara que para un eventual nombramiento a un docente, el trámite se debe hacer directamente en la sede de la Secretaría Departamental. Además, no tiene ningún costo. Especialmente las primeras se hacen a través del Banco de la Excelencia. Por tanto, ninguna persona de la Secretaría exige que se le consignen recursos. Los están estafando y por eso queremos que cuando un docente se le ofrezca un cargo de docente en el departamento, pues lo primero que tiene que hacer es acercarse a la Secretaría directamente. En el piso séptimo atendemos ese tipo de nombramientos. El funcionario hace un llamado a los docentes para que se abstengan a consignar dinero ante un supuesto nombramiento en algunas de las 149 sedes educativas de los 34 municipios no certificados.